Yo creo que lo dije hace un mes y además creo que fui el primero o casi el primero en decirlo y no tengo que añadir nada a lo que dije hace un mes, lo tengo clarísimo. Con dinero público, cero bromas. Y lo digo como técnico de acción del Estado y como candidato al presidente de la Comunidad de Madrid donde se ha hecho con dinero público barbaridades por parte del Partido Popular. Entonces, a los corruptos ni un día menos de prisión. Ni a los corruptos del Partido Popular de Madrid, ni a los del PSOE, ni a los catalanes. Ni un día menos. Y yo creo que eso en cualquier reforma que se haga se va a mantener. Que ningún corrupto tenga ni un día menos de prisión por este tema.